Segunda parte del video de sopa de tortilla. Ya tengo aquí mis tortillas en juliana, cortadas en juliana. Ahora tengo un chile ancho, que eso es nada más para decorar mi sopa y para que le dé sabor. Lo voy a dorar, pero así tienen que cortarlo, ya no tiene semillas. Entonces, lo corto en tiritas. Lo corto y lo doro. Por muy poquito tiempo, porque recuerden que los chiles, sí, uno tiene que tener mucho cuidado. Se doran con facilidad. Y, ya que tengo esto, decoro mi sopa con aguacate. Pero bueno, les voy a enseñar paso por paso. Mi jitomate está de este lado. Se los enseño. Si checan, mi jitomate ya está. El jitomate, el chile nopalero. El ajo. El chile... ¿Cómo se llama este? Bueno, ese chile, ya que recuerdo ahorita el nombre, se los digo. Le agregamos sal. Sal al gusto. Ya voy a poner poquita. Norte pollo. Recuerden ponerle caldo de pollo en caso que no tenga nor de pollo. Yo, ajo, ajo, al revés, no tengo caldo de pollo. Le pongo nor de pollo. ¿Ok? Y lo licuamos. Ya de regreso. Ya tengo aquí licuado. Es chipotle. ¿Se acuerdan que les decía que el chile, que no me recordaba que chile chipotle? Ok. Aquí en la freidora de aire tengo mis tortillitas que voy a dorar en juliana. Están cortadas. Les voy a poner aquí aceite. Es un tip para que no salgan muy grasosas, ¿eh? O sea, pero salen ricas. Al final se las voy a enseñar. Ya que esté listo esto, para enseñárselos, se los digo ahorita. Se las enseño. Ya de regreso. Le voy a poner a la ollita esta, le voy a poner poquito aceite para poner el... Lo que licuamos. O lo que licue yo, más bien. ¿Ok? Le pongo esto. Y esto huele súper delicioso, no es por nada. No se tiene que colar, ¿eh? Recuerden. Sí recuerdan lo que lleva, ¿verdad? Los ingredientes están en el primer video que les voy a compartir. Oh, my goodness, vean esto. Se le pone al final epazote. Pero como yo aquí en las tiendas mexicanas no encontré epazote,